¡Adiós! Oye, papá, ¿por qué no le compran un auto a Marilyn? Es una gran idea, Eddie. Ahorré cerca de 25 dólares con los cuales tenía intención de comprar sábanas y toallas en la venta de enero, loco. Yo podría cooperar con algunos dólares que tengo para comprar botellas vacías del banco de sangre. Creo que eso no es mucho, ¿sí? Damas y caballeros, les voy a dar una buena noticia. Soy un afortunado y feliz poseedor de bonos, bonos de los buenos, y tendré el gusto de usarlos para comprar un lindo auto para Marilyn. Herman, eres maravilloso. Esta misma tarde voy a comprarlo. ¿Tú comprar un auto? Ahora sí que me hiciste reír. Como jefe de esta familia, yo voy a comprar ese auto. La familia Monster. Con Fred Wynn como Herman. Ivón de Carlos como Lili. A Luis como el abuelo. Pat Priest como Marilyn. Y Butch Patrick como Abby. El honrado Dan, venimos para quedarnos. Sacrificado. Sacrificado. Muy poco uso. Jefe, ¿ya vio la estatura del tipo que está allá? Será el gigante del circo. Tal vez salió a comer y le gustan los autos. ¿Por qué no trata de venderle algo? Es buena idea, sí. Oiga, ¿usted? ¿Qué tal, amigo? Solo estaba revisando el carburador. Entonces le aconsejo que vea por este lado. Su dueño debe haber sido una mujer. Olvidó poner el motor en su lugar. Vaya, veo que usted sabe mucho de automóviles, amigo. Oh, gracias. Pero, ¿no piensa que este es un auto un tanto pequeño para usted? Sí, sí, tiene razón. No tiene uno más grande. Sí, claro, sí. Déjeme enseñarle este. Bueno, es un convertible deportivo. Pero a usted no le gustaría. Aquí tengo otro. Perdóneme. ¿Por qué dice que no me gustaría el convertible? No lo sé. Quizá un hombre de su tipo. ¿No le gusta conducir un auto con la capota bajada? Oh, ya sé. ¿Usted cree que soy demasiado discreto para un auto así? Pero el auto no es para mí. Sino para mi sobrina, ¿entiende? ¡Qué coincidencia! Este auto perteneció a la sobrina de una anciana de Pasadena. Y esa joven solo conducía su auto una vez al mes para ir al club. Entonces debe estar en muy buenas condiciones. Pero me gustaría darle una vuelta a la manzana antes de comprarlo. Ah, sí. Mire, tengo una idea mejor. ¿Por qué no lo... Compra primero. Y luego lo maneja todo el tiempo que quiera. Pero quisiera saber si el motor está en buenas condiciones. Bien, encenderé el motor y así se dará cuenta. Oiga, no me diga que ya está andando. ¿Está silencioso que no puede oírlo? Es silencioso y usted oye el silencio. Bueno, fue un decir. Tendré que descontarle 25 dólares del precio. Así podrá comprarle un nuevo móvil. ¿Y cuánto cuesta esta máquina? Un momento, antes tengo que comprobar si está en venta. Oye, Blinky. Diga, jefe. Esa llamada de Hollywood, del apoderado del señor Grant, ¿no la ha recibido? ¿Hollywood? ¿Carty Grant? Usted lo dice, no, yo. El señor Grant se encuentra en Europa. Y su apoderado dice que seguramente se quedará con el auto. Oiga, un momento. Este auto está en su lote. Y aquí dice se vende, ¿correcto? Correcto, pero ya estaba con... Y si le hago una buena oferta, usted tendrá que aceptar, ¿correcto? Creo que le ha ganado, jefe. Está bien. Pero tendrá que llegar al precio. ¿Cuánto es? 900 dólares. Yo solo traigo 375. Le diré lo que vamos a hacer. Voy a vender este auto en 375 dólares... con una condición. ¿Cuál? Que me prometa no decírselo a Cary Grant. Trato hecho. Trato hecho, amigo. Y si Cary no llegas a verlo, no se molestará. ¡Vamos! 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 Bien, Marilyn. ¿Qué te parece esta preciosidad con ruedas? Gracias al honrado tal. Les puedo decir que prácticamente se lo robé a Cary Grant. ¡Oh, Germán! ¡Un convertible! Vaya, se ve muy bien. Enciende el motor. ¿Que lo encienda? Bueno, yo creo que ni tú comprarías un automóvil sin motor. ¿O acaso tú no lo trajiste? Bueno, apagué el motor tan pronto salí del lote. Estaba en una bajada, así que me vine por inercia. Enciéndelo, papá. Bueno, la arruinó. Germán, tengo que felicitarte. Has comprado el primer automóvil que se desarma por sí solo. ¿Ustedes creen que el honrado Dan me estafó? Estafarte. Germán, tienes cabeza de chorrito. Así que hazme el favor de devolver esto al lote del honrado Dan. Marilyn, tú ve a la casa y busca el teléfono de la oficina pro mejores negociantes. Sí, tía Lili. Vamos, Eddie. Oye, espera, Lili. El nombre del negocio es el honrado Dan. Se supone que sus tratos son honrados. Pero me engañó como a un chino. Tal vez ahora se está riendo de mi acarcajada. ¿Qué te pasa? ¿Acaso te asustas de tu sombra? Por supuesto que no. La he visto cientos de veces. Nunca más me asustará. Eso espero. ¡Dan Monster! Tú regresarás este auto de inmediato al lote de automóviles uspados y harás que te devuelvan tu dinero también. Sí, querida. Tía Lili, ya tengo el número de la oficina pro mejores negociantes. Es Klondike 5-470. Gracias, querida. Y vas a denunciar a tu honrado Dan a la oficina pro mejores negociantes. Sí, querida. Vamos, Marilyn. Gracias, tío Herman. No te sientas mal. Lo intentaste. Lo intentaste. Como Napoleón en Waterloo. Abuelo, sube. Está bien, está bien, Germán. Y yo contigo. Pero primero vamos a ver si podemos arreglar esto para que lo devuelvan. Esta es la placa. QD-4-6-2-5. Repito. QD-4-6-2-5. Estén alertas. Es un auto robado. Pero te lo juro, abuelo. El lote estaba lleno de autos esta tarde. Y era ahí donde estaba la tienda. ¿Quién va? Bueno, quizá los arabes se cansaron de esperar. Y aprovechando la ocasión, volaron en su alfombra mágica. Pero yo iba a demandarlos para que me devolvieran el dinero. Y ya memoricé el número de la oficina pro mejores negociantes. ¿Y ahora qué voy a hacer? Que qué vas a hacer es lo que siempre haces. Irte a tu casa y quedarte callado mientras Lili te regaña. Oye, abuelo. Estoy seguro que nuestra casa está hacia el oeste. Bueno, ya probaste por el sur y por el este. Por último lo intentaremos por el norte. Herman, eres un tonto redomado. Dentro de un minuto volaré y te dejaré solo. ¿Qué pasa? ¿Escucha? Escucha. Debe ser un incendio. Ah, ya sé, abuelo. Seguiremos a los bomberos. Y si tenemos suerte, quizá vayan al vecindario. Cuál fuerte van a nuestra casa, probablemente. Mira qué luz roja tan bonita. Parece árbol de Navidad. ¿Qué fue eso? Ah, es un vampiro. No se ven por aquí muy a menudo. Lo hemos de ver atraído con las luces. Ajá. Será mejor que llames por radio a una ambulancia. Este pobre hombre sufrió un accidente. ¿Ves lo que pasa por no usar los cinturones de seguridad? Pero, oficial, yo no he tenido ningún accidente. Y siempre uso mi cinturón de seguridad. ¿Ve? Como dicen en la televisión. Este tipo está delirando. ¿Quiere enseñarme su licencia, por favor? Sí, señor oficial. Vaya, pues sí, mira, no ha tenido ningún accidente. No lo creería si no lo estuviera viendo. Será mejor que baje del auto. Sí, señor. Vamos, abuelo. ¿Abuelo? ¡Abuelo! Vaya, estaba aquí hace un minuto. ¿Qué no les pasó volando? Vamos a probar el globo. ¿El globo? ¡Oh, qué bien! Bien, amigo, venga acá. ¿Eh? Otro. Vaya, es el sexto que revienta. Ahora veámoslo caminar por la línea. Ah, está ebrio. No, no, caballeros, no, no, no. Ustedes están equivocados. Es que ver hacia abajo desde mi altura me marea. Acompáñenos a la delegación. Oh, pero yo no puedo ir con ustedes, caballeros, no. Yo quiero ver el programa de los pica piedra. Lo siento, amigo, lo veníamos siguiendo por ese auto. ¿Qué tiene mi auto? Que es un auto robado. Vamos, y no se resista. Vamos. No puedo imaginarme a mi pequeño muñequito detrás de las ruedas. Tía, yo siento que tengo toda la culpa. Vamos, Marilyn, no quieras culparte. Tu tío Germán es tonto de nacimiento. No, pero... Tú sabes que Germán tiene un alma tierna e influenciable. Con una gran fe en todos los seres humanos. ¿Por qué crees que dije que es tonto? Pero, ¿cómo es posible que él esté en la cárcel? Dios mío, espero que el jefe de Germán no vaya a enterarse de esto. ¿Crees que lo despediría? Lo menos que hará será quitarle el puesto de enterrador y lo pondría a trabajar en la oficina. Y él solo sirve para desempeñar trabajos delicados. Miramos en qué delegación está el tío Germán. Esta espera tan larga es terrible. Vamos, Lily, cálmate. Germán nos llamará en cualquier momento. En la cárcel les permiten hacer una llamada momentos antes de meternos a la jaula. Y por tonto que sea Germán, nos llamará en cualquier momento. ¡Ah! ¿Quieres aportar? Bien, le permitiré hacer una llamada. Pero solo una. Sí, ya lo sé. Ya me lo dijo. Ah, y... Y gracias por prestarme dinero. Hay que hacerlo, es la ley. Ahora haga su llamada y luego entrará a la jaula. Por favor. Estoy muy nervioso. Vamos a ver... ¿Cuál es el número? Oh, sí, sí, sí. A ver. Esta es una grabación. La oficina pro mejores negociantes está cerrada. Por favor, llama en la mañana. Gracias. Oiga, acerca de esa jaula, no sería posible que se la dieran a un gorila. Ahora todo es diferente. He estado borracho. No he chido ya durante los últimos 20 años. ¿Y qué diferencia hay ahora? Ya no he visto elefantes color de rosa. ¿Y qué tal los perejitos purpurinos? Pero... ¿Y qué pasa con el rinoceronte rojo? Bueno, ya no he vuelto a ver criaturas extrañas como ustedes, borrachos empedernidos. Borrachos, valentos. ¡Buenos, no he visto el rinoceronte rojo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí está su cambio y su recibo por la multa de 20 dólares Gracias, sargento Oh, a propósito, cuando salga mi marido, por favor No le diga que su multa solo fue por 20 dólares Es muy sensible y... Pues, se puede sentir desairado Bueno, ya tiene el dinero, Polizonte ¿Cuándo vamos a recibir el premio? Esto no es tan fácil, el prisionero debe ser procesado Así que tendrán que esperar Pero, sargento, se va a dar prisa, ¿verdad? No quisiéramos que mi tío pasara aquí el fin de semana Ah, ¿ese señor es su tío? Sí, sargento Bueno, entonces, espere un segundo ¡Stengler! Sí, sargento ¡Traiga al monstruo! Sí, sargento Oye, abuelo, ¿no es maravillosa la forma que tiene Marilyn para convencer a las personas más duras? ¡Adiós, hermano! Aquí tiene otro pez para la pecera, sargento Ha tomado lo suficiente como para ahogar a todo un regimiento ¡Oh, quizás me ha su lado a mí, hijo! ¿Por qué lo traen aquí? ¿Robó un banco? Rehuso contestar hasta que se me informe de mis derechos constitucionales Siéntalo por allá ¡Oh, que me acuestes! Oiga ¿Qué quiere? Esas cosas que están ahí no son nada ¡Díganme que se larguen! Abuelo ¿No sería posible impedir que Marilyn viera el lado horrible de la vida? Bueno, tiene que aprender a distinguir entre el bien y el mal ¡Billy! ¡Oh, Germán! Estábamos preocupados por ti Ha de ser terrible estar ahí dentro Vamos, vamos, cálmate, Lily He pasado un momento agradable en la cárcel Los muchachos se pusieron a hacer ejercicio Luego se acostaron en el suelo y se durmieron Vámonos de aquí Este es uno de los pocos lugares donde no me gustaría morir Adiós a todos ¡Hasta luego! Oh, miren, ese es el honrado Dan No es correcto que me vaya sin decirle adiós ¡Claro! No No Ya son dos Que no se me acerque Confesaré Confesaré ¿Confesarás? Sí, sí, yo robé todos los autos Y le he vendido a él Pronto, oficial Llévenme de aquí Confesaré todo Sí, yo fui Yo fui Enciérreme Aquí se conoce gente muy interesante Sabes que es un lugar agradable para visitar Pero a mí no me gustaría vivir aquí ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno Ya lo hice Compré bonos escolares para Eddie Oh, está muy bien Pero qué rápido regresaste del banco Pensé que habría mucha gente Bueno Estaba lleno cuando entré Pero de pronto toda la gente se salió Qué curioso Me he dado cuenta de que siempre es igual Es que eres muy listo ¿Sabes en qué momento entrar a algún lugar Y siempre te quedas al frente de la fila? Lily Tienes razón Eso y ser tarado son tus mejores cualidades Herman Creo que fue un bello gesto el de Marilyn Al sugerir que ahorráramos ese dinero para Eddie Pero qué raro que no se desilusionara mucho Al no tener su auto Bueno Tendrá que seguir corriendo para conseguir transporte Cuando vaya o venga de la escuela Pero siempre encontrará algún pichón Lily Ya sé que soy un viejo anticuado de Transilvania Pero podrías explicarme el asunto ese del pichón Y qué tiene que ver con el auto Abuelo Los jóvenes de hoy son tan complicados ¿Qué es eso? ¿Es Marilyn? ¿Por qué no entra en el auto de la policía? Herman Herman Tú no seas un viejo anticuado Ese es el pichón de que habló Lily ¿Por qué no entra en el auto de la policía? ¿Por qué no entra en el auto de la policía? ¿Por qué no entra en el auto de la policía? ¿Por qué no entra en el auto de la policía? ¿Por qué no entra en el auto de la policía? ¿Por qué no entra en el auto de la policía? ¿Por qué no entra en el auto de la policía? ¿Por qué no entra en el auto de la policía? ¿Por qué no entra en el auto de la policía? ¿Por qué no entra en el auto de la policía? ¿Por qué no entra en el auto de la policía? ¿Por qué no entra en el auto de la policía? ¡Gracias!